Ernesto Marín no se presentará de nuevo como candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Chiclana. Así lo ha comunicado de manera oficial hoy en rueda de prensa, acompañado del presidente local y del resto de miembros de la directiva, concejales y afiliados. Marín hacía esta comparecencia para evidenciar algo ya sabido, pero el que fuera alcalde de Chiclana quería hacerlo oficial ante los rumores que circulaban en la calle. Lo primero que ha querido dejar claro es que esto no significa un adiós a la política. Yo no me voy de la política, yo no me voy de la política, que nadie se engañe, que yo tengo muchas cosas que decir todavía porque soy muy joven políticamente y también de edad, pero sobre todo de política, políticamente joven, creo que puedo dar mucho de sí todavía, tengo mucha experiencia vital y mucha experiencia política y creo que se me puede utilizar y estoy dispuesto a que se me utilice, por lo tanto yo no dejo la política. Afirma que la decisión la toma él y nadie más, para evitar suspicacias que en los últimos meses pudiera haber habido en los mentideros políticos. Nadie me marca el camino, yo me lo he marcado, yo decido cuando no iba a ser candidato, lo he decidido y ahora lo confirmo que lo decido yo, nadie decide por mí, sigo en la política y aquí estoy para lo que haga falta. Marín ha agradecido el apoyo de todas las personas del partido, tanto con las que ha trabajado cuerpo a cuerpo como los que han estado ahí para mostrar su lealtad. Dice que le queda cuerda para reto en política y que ahora se queda en un segundo plano. La de hoy ha sido una puesta en escena para escenificar lo que dicen es la cohesión y fortaleza de un partido como el PP que ahora se encuentra con ganas de llegar a la alcaldía en 2019. La de hoy ha sido una puesta en un partido como el PP que ahora se encuentra con ganas de llegar a la alcaldía en 2019.